¿El Amir Gold? Ese es su nombre, el nombre del espíritu que puedes poseer, el gran Amir Gold La única manera de que no te maten es ganando una y otra vez y luego servir como soldado sin motion Es inútil, no puedo hacerlo He escuchado que los valiosos espíritus como el tuyo a menudo eligen humanos a su propia voluntad Vengo por ti, Princesa Rebeca Ven conmigo, es hora de irnos ¡Giva! 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 ¡Suelto, mi mono! Creo haber dicho que venía por ti. ¡Déjala en paz, menúmenos tatuados! ¡Déjala en paz, menúmenos tatuados! ¡Me aburres! ¡Te salvaste por esta vez, pequeño! ¡Princesa Rebeca! ¡Se llevó a la princesa Rebeca! ¡Se llevó a la princesa! Hoy presentamos... Una conspiración se avecina. Lo siento. Un maniático con máscara llamado Hugh la capturó y se la llevó. Esto es lo que pasa por estar preocupándonos por personas como tú. Regresaremos y reuniremos un ejército para traer de nuevo a la princesa Rebeca. ¡Sí, señor! Escucha, Elda. Sí. Quiero que vayas de inmediato a la fortaleza norte. Pero la princesa Rebeca está... Elda, nuestra prioridad es fortalecer las fuerzas rebeldes. Eres la única en quien puedo confiar. Muy bien, Phillip. Tan pronto como hayamos acumulado fuerzas, iremos a rescatar a la princesa. ¡Date prisa! Bien. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué me siento impotente todo el tiempo? ¿Te sientes frustrado? Claro que sí. ¿No te sentirías así en mi lugar? Sí. Ven conmigo, te ayudaré. De acuerdo. ¿Qué crees que haces? Si no te gusta ese traje, haré que te traigan otro para que lo vistas solo para mí. No soy tu muñeca. No te enojes. Quiero que tu apariencia esté de acuerdo a tu rango. Eso es todo. Asesinaste a mi padre, juegas conmigo, te llevas todo lo que tengo, y ahora esto. Tu padre, el antiguo rey, fue ciertamente el más poderoso Charcaster que este reino haya conocido. Era un hombre valiente con un corazón de hielo, que nunca mostró ninguna clase de debilidad. Pero aún así tenía una. Y esa eras tú. ¿Qué ocurre, Rebeca? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? ¡Oh, Rebeca! Entonces, eras tú lo que quieres. Protegerá a Rebeca por mí. Lo sé yo en ella. Eso es. Usaste una artimaña para controlar mi mente. ¿Cuál es el punto? ¿Y por eso es que me odias? Si vas a odiar a alguien, odiate a ti misma por ser tan débil y confiar demasiado en mí. Creo que nunca debiste hacerlo, princesa. No debiste confiar en mí. Sí, tanto mi padre como yo fuimos unos tontos por confiar en ti. Pero no dejaré que te salgas con la tuya más de lo que has hecho hasta ahora. ¿En serio? Sí, así es. Sé que todo lo que quieres es el espíritu que vive en mí. Bueno, si yo muero, ese espíritu morirá también. ¿Acaso el espíritu intenta cumplir el último deseo de su amo? ¿Qué mujer tan lamentable? Incapaz hasta de acabar con su propia vida. ¿Encontraste lo que fue lo que has visto? Quiero decir, el espíritu Shard que el anciano rey poseía, ¿realmente creíste que no lo sabía? En este momento se encuentra sellado en el cuerpo de Rebecca. Ah, sí. Entonces quizá necesites mi ayuda. Verás, es un espíritu muy terco. Me preocupa que se destruya a él mismo, si tratamos de sacarlo a la fuerza. ¿Tratas de decir que no podemos lastimar a la chica o al espíritu? Bueno, tengo un plan. ¿Puedo ayudarte? Te avisaré cuando llegue el momento. Mentiroso. No dejaré que te quedes con él. José, ¿dónde estás? Oye, ¿qué tan lejos vamos? ¿Qué tan lejos vamos? Vilda, ¿esta es la fortaleza norte? ¿Qué es lo que pasa? No hay nadie aquí Oye, ¿esta es la fortaleza norte o estás jugando conmigo? ¡Corre! ¡No hay nadie! ¿Cómo te sientes? Mátame. Mátame ya, por favor. No, no puedo hacerlo porque te necesito, princesa. Necesito tu poder. No a mí, sino al espíritu dentro de mí. Bueno, claro que sí. Pero, querida, tus propios poderes son esenciales para que Sidemoth continúe prosperando. ¿Debo creer eso? Yo te diré lo que debes creer. Tu padre era despiadado, pero también sensato. Y era el más fuerte de los Sharkaster que el reino había conocido. Y tú, como ciudadana de Sidemoth, también lo sabes perfectamente. Y yo solo sobrepasé a tu padre, el rey Bacam. Es todo lo que ocurrió aquí. El régimen actual y las fuerzas rebeldes están divididas. Pero originalmente eran uno. Ambos deben sentir el mismo amor por Sidemoth. O me equivoco. No deberían estar unidos. ¿Te gustaría casarte, Rebeca? Oye, sigamos, ¡rápido! ¡Por ahí, por ahí! ¡Rápido, rápido! Ay, son un grupo muy persistente. Bueno, es momento de irnos. Parece ser que estamos rodeados. Nos rendimos querida. ¿Qué dijiste? ¿Estás bromeando, verdad? Oh, estoy cansado de estar corriendo tratando de evadirlos. ¿Qué? ¡Capitán! ¡La princesa Rebeca! ¿Qué dijiste? ¡Princesa Rebeca! ¿Estás sola? Me alegra que esté bien. Lamento haberlos preocupado. Para nada, princesa.